Muy buenas gente, vamos con Sagitario para el lunes 22 de abril. Empezamos por la salud. Bueno, hoy abundancia de energía, hoy no te va a faltar fuerza para enfrentar el día en ningún aspecto que se refiera a tu cuerpo, a tu mente, a tu ánimo. O sea que, fenomenal. En lo que se refiere al dinero, bueno, tú tienes la llave hoy para decisiones importantes en tu futuro, ¿de acuerdo? Si no tienes trabajo hoy, es cuestión de mirar, pues puedes acceder a un empleo muy digno. Si estás incómodo donde estás, también mueve las cosas. Hazte valer, pues tienes tu futuro ahí a tu alcance. También si tienes tu propio negocio, ciertas decisiones a tomar, ¿vale? Vamos con el amor. En el amor hoy va a ser un día en el que vas a pensar mucho en la familia, en lo que te rodea, en tu círculo más cercano, ¿vale? Ese tipo de asuntos va a determinar bastante la jornada en lo referente al amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!